Pero el silencio me lo dijo todo Dormimos separados, sé que yo te incomodo Una rosa, un detalle, eso ya no te importa El fuego se apagó, lo dulce está amargo Y al final del día es cuando te vi Yo queriendo decir que eres todo para mí Una lágrima se sale y el nudo en la garganta No puedo contener, eso a mí me duele ¿Dónde está la cuenta que tú me tenías? La cifra de amor que tú por mí sentías El falso billete que me pagarías Que tú no me querías, no sabías ¿Dónde está la cuenta que tú me tenías? La cifra de amor que tú por mí sentías El falso billete que me pagarías Que tú no me querías, no sabías Mi corazón no lloró, si se acabó, ni modo Le rezo a Diosito, pa' que se alivie todos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y sé que la palabra se la lleva el viento Quixiere expresarte lo que por ti siento No sé que no te amo, no es todo el sustento La nombre de amor que yo te alimento Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo Y yo, queriendo decir ¿Dónde está la cuenta que tú me tenías? La cifra de amor que tú por mí sentías Y el falso billete que me pagarías Que tú no me querías, no sabías ¿Dónde está la cuenta que tú me tenías? La cifra de amor que tú por mí sentías Y el falso billete que me pagarías Que tú no me querías, no sabías Mi corazón hoy lloró, si se acabó, ni modo Le rezo al Diosito, pa' que se alivie todo Si el amor se apagó, la llama extinguió ¿Dónde está la cuenta que tú me tenías? La cifra de amor que tú por mí sentías El falso billete que tú no me querías No sabía A veces los celos no son los causantes de separaciones a nivel masivo Es un efecto muy dañino llamado monotonía Pero tú sabes qué hacer con tu vida Esto es Zero Production Yerien La melodía del corazón Sobre todo Dios En AJ Music